¡Eh! ¡Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡La terapia! Ok, hoy tenemos de invitado a Eltoni. No me dijeron, no me dijeron que tenía que gritar la terapia, ¿me entiendes? Mira, Eltoni se dio él. Espero que él sincronice bien esos labios. Cuando yo estaba en la iglesia, yo me acuerdo que a veces el padre decía cuando no supieran cantar una canción y dijeran la palabra watermelon sin decirla, era... Eltoni se tiró un... ¿Tú sabes qué es eso que no nos ha visto? ¡Ah! ¡Nosotros lo apoyamos! No lo he visto, pero no me acordaba que había que cantarlo a coro, ¿me entiendes? ¡Qué feo, qué feo! Para mí me pasaba, en la iglesia también me mandaban a cantar siempre como que en los coros y uno lo que pasaba, ¡ah, yo a verle uno! Sí, porque no vas a verle. El coro siempre te lo sabe. Cuando vea la otra parte, no empieza. No, no, y para que luciera bien. ¡Qué lindo cantante! Y cantaba en la iglesia. Cantaba en la iglesia, pero cuando eran los coros siempre estaba haciendo las mímicas. Yo no creo que cantara. Anyway, gente, gracias por estar nuevamente aquí en otro podcast. Más bienvenidos sean todos a la terapia. By the way, estamos grabando desde Engage Studios. Este estudio que usted da aquí, ahora mismo, está grabando desde otro lugar. Para que ustedes vean que también tienen otros espacios disponibles en Engage Studios. Si usted quiere hacer su podcast y quiere emprender en este mundo poscarístico, lo puede hacer. ¿Cómo? Abajito va a haber la información de Engage Studios, el Instagram y el número de teléfono para que usted llame y haga su cita para que incursione en este mundo poscarístico y venga para acá a grabar su podcast. También tiene un estudio de fotografía. Ya el Tony lo vio. Yo vengo para acá, me cansé de Juan ya. Bueno, exacto, tú, porque tú grabas siempre con Juan, con Juan B. Ya me cansé, ya me cansé de él. Me cansé, me cansé, no puedo más. Vengo para acá. Digo, hasta que vea, digo, no voy a... Ey, ey, ey. Yo voy a tirar el veneno. ¿No te invito para el viaje? No me invito para el viaje. Él se ha ido a dos viajes después de esa entrevista. ¿Me entiendes? Ok, para poner en contexto, para la gente que entienda, el Tony fue el que entrevistó a Bad Bunny, la entrevista que se fue viral de la que todo el mundo está hablando y a raíz de eso, el país ahora ya no es PNP, por culpa del Tony. Bueno, esperemos, pero no sé. Y el Tony es el responsable de esa entrevista. Hasta de los billboards si vienes a venir. Pero parece que Juan B fue el que cobró los chavos porque el Tony fue el que hizo la entrevista, pero Juan B es el que se está yendo a viajar. Ni para bien que puedo ir yo. Ni para conmigo, igual está por ahí, por Nueva York. Italia, para Italia. Para Italia. Para Italia, que yo mire para ir para Italia. No, pues para Italia, Venecia. Italia, Venecia, de ahí, muchachos. ¿Alguna vez sueñas con irte para un país así? Yo sueño con ser Juan B, ¿me entiendes? Yo sueño con todo lo que tiene que ver con Juan B. Él se va de viaje de cada rato cuando puede, ¿me entiendes? Son gente ya de Guaynado, de Salida. Es que son la gente de Guaynabito. Porque el Tony es de Vegabaja. Vegabajeño, siempre Vegabajeño. Un tipo humilde. Para nosotros viajar de una vez al año, ¿me entiendes? Hay que hacerle tripas corazones, hay que... Está hablando, está hablando, pero... Qué humilde. No, 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 no. Hay que ahorrar para ir hablando. Yo le voy a decir una cosa. En ese cuello, en ese cuello nada más. ¿Sabes por qué tengo a Bonnie? Que se la pone finita, pero pesa. Él lo está diciendo, pero ustedes pueden ver el moca ahí aquí, ¿verdad? En ese cuello verde que tiene el Tony. Ay, Dios. Es una de estos de modos increíbles. Pero Alec Díaz siempre ha querido que yo sea parte de este poca, ¿me entiendes? Él lo ha invitado, es verdad. No es que me ha invitado, es que me ha dicho, bueno, vamos a hacer lo tuyo solamente. Para que no puedo decirle esto aquí. Sí, sí, me olviden de ir a Isabel. ¿Para qué? No, y te ha dicho que te olvides de Juan, ¿verdad? Sí, me ha dicho, pero ¿por qué no vamos tú y yo a hablar, me entiendes? Vamos a hacer de cacú, venimos para acá. Alec Díaz, ¿yo te llevo a Italia? Ahí está. No se escucha feo. Exacto. Yo no soy post-daddy. Un tío. Sé lo tuyo, sé lo tuyo. En vez de llevarme a mí, se lo llevo a él. Exacto. A Venecia. ¿Te han llevado a Venecia, Alec? Sí. Ah, bueno. Me imagino, o sea, una persona que quiere ir a su pareja, la lleva a muchos lados. ¿A dónde tú has llevado a tu pareja? A México. A el revés. ¿A el revés? ¿Me entiendes? Pero yo a Europa no he llegado. ¿Pero Europa no ha llegado a Florida? ¿Diátreni, Florida? No, es que no. No ha llegado a Disney, no ha llegado a Disney. No, tenemos que hacer un conforme para llevarlo a Disney. Sí, sí. Y para crear contenido a la vez. Como Chris y Cecilia hacemos un conforme, pero para el Tony. Para que vaya para Disney. Para que vaya para Disney. Para que tú vayas a... Esto no va a llegar a Chris, yo se lo voy a enviar. Yo se lo envío. Otro más. Pero sí, hay que hacer... Bueno, yo no sé. Yo voy a Chris y Cecilia que viajó después de ahí para Colombia. Pues hay que hacerlo. Está en todos lados. No, no, vacilando. Chris y Cecilia saben que nosotros lo queremos mucho. Y lo apoyamos. Y hemos mencionado eso aquí 20 veces en el podcast. Tenemos al Tony. Es que han pasado varias cosas que se ha dicho antes de continuar. Originalmente cuando a mí me da la idea de hacer podcast, no era... Ya habíamos hecho los días y demás. No éramos nosotros dos. Ajá, ajá. Pero al principio, porque yo me pasaba... Ah, era yo. Exacto. Lo que pasa es que como él dijo que no, pues... Sí, sí, exacto. Contigo. Rato de segunda mesa. Rato de segunda mesa. Yo fui. Yo soy una mascota. Bueno, honestamente, mi sal estaba comiendo aquel día. Y yo me dijeron, siéntate ahí un momento. Siéntate aquí, ya que estás aquí, háblate. Yo no iba a poner micrófono a mi hija. Es verdad. Y este proceso, ¿cómo lo has pasado con Misael? Malísimo, malísimo. Lo mismo digo. Un arrepentimiento. Pero yo me imaginara como que Marquito también aquí. No, 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 no. Deberían. Lo que pasa es que con esta mesa es alta. Yo puedo entrar a cambiar con él. Mira, como esta mesa es alta, Marquito no llega arriba. Lo que pasa es que Alex tiene una tolerancia de Marquito como de una hora, más o menos. Pero ¿quién tiene una tolerancia de más de dos horas con Marquito? Pero una hora es lo que dura el podcast. Su mamá. Mira, nosotros viajamos con Marquito y yo me acuerdo que cogimos, eran dos vuelos. Cogimos el primero y para el segundo lo mandó conmigo. Y yo, Alex, es que él va sentado al lado tuyo. No, 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 vete tú con él. Y yo, pero ¿por qué? Él no, él ya después de cuatro horas ya está. Pero hablando de gente como Juan Marquito, viaja también. Marquito ya se fue de categoría. Pero lo que pasa es que la diferencia de Juan B y Marquito es que Juan B lo paga el viaje. Marquito es intercambio. Marquito es todo fuese intercambio. Hasta el carro, intercambio, el viaje también. Fue a Alaska y le decía al del helicóptero, ¿cuántos povos tú quieres? Y el gringo de allá de Alaska, ¿qué povos? Págamelo, chavo. ¿Te acuerdas de lo del taxi en Canadá? Que tuvimos que coger un taxi que lo iba a pagar el seguro, pero obviamente tú tienes que pagarlo. Y él lo cogió con una familia y cuando se bajó le dijo, pájenlo ustedes que igual esos son los del seguro. Yo no pensaba tirar eso aquí, pero oye, estás, estás, nena, pero mira. Ya entiendo por qué una vez Marquito emite un brunch y nunca lo vi pagando. O sea, fue un momento como al baño y me dijo, ah, ya estábamos, ya estábamos. Me está diciendo, tú saliste escarro, Tony, pero yo no vi qué pagara eso. Mira, nosotros lo vacilamos porque lo empieza. Como si estuviese buscando la cartera, pero nunca la encuentra. De hecho, yo nunca he visto la cartera de Marquito. Para ser tío honesto, nunca la he visto. Y la única vez que pagó era un negocio de un pana de nosotros. Y yo creo que le dijo, no estábamos, ponemos un po, ponemos un po. ¿Y le pagó a todos ustedes? Ah, no, estaba de él y yo solo. Fue un po, fue un po, porque estaba contigo. Pero regresando nuevamente a la línea de pensamiento que estaba. No este, más bien la idea de hacer podcast con panas y demás vino porque yo una vez, hicimos un Get Together con Juanvi. Ah, un random que hicimos. Fue una, una, lo que era, y a mí me, era como que, me encanta esta cosa. Pero después no quisieron hacer nada contigo, te dejaron. Me dieron una pichada. No, 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 no. Es que quizá nunca entendimos que tú querías ser parte de él. Ay, Dios mío. Nunca entendieron que yo les dije, mira, mano. El plato de segunda mesa. Y yo le dije, buena idea, pero yo. No, no, dijeron, buena idea, vamos a seguir haciendo. Exacto. Gracias, gracias. Sin ti, pero vamos a continuar. Gracias por la idea. Y ese episodio fue bien bueno, como que los clips se movieron bien y todo. Y yo soy así hater. Yo después me metí, ha dicho que, no, este se movió mejor que el otro. Pero sabes qué, es culpa de Juan, porque yo no me metí ahí, ¿entiendes? Toda culpa de él. Sí, no, no. Toda culpa de Juanvi. Pero viste, los platos de segunda mesa te han apoyado. Es verdad, es verdad. Te han apoyado más que... Y yo creo que a tu público le encanta ver a Leira contigo en el podcast. Ah, no, sí, Leira es. Ah, by the way, a ellos les va a encantar esto porque yo necesito un consejo de ustedes dos. Una terapia. Ah. Yo necesito que ustedes me ayuden. Perfecto. Ok. Ajá. Alex se hizo la operación de los ojos. Ahora, ahora veo en 4K. No, pero espérate, espérate, espérate. La operación que se hizo Yairin de que cambia los ojos. No, 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 no. No, 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 no. Eso no pasó, ¿verdad? Sí, pues yo estaba como que yo estaba mirando bien. Esa es la moda ahora. La gente se está haciendo los ojos. Es que yo me los hice brown. Yo los tenía brown, pero como eso está de moda, me los hice brown. Yo decía, papi, te robaron los chavos. La gente está haciendo los ojos azules y todo eso, pero... Es verdad. ¿Tú viste la película esa de Netflix que se queda así de otro mundo? ¿Eso es lo que va a pasar con esas cosas que están haciendo? Pero es una loquera. Sí, se están haciendo, se están aclarando. La gorra, pero ahora no son los dientes. Ahora se están aclarando los ojos. Ya no quieren, ahora quieren ser gringuitos. Ok. Sí, no, he visto esa vaina, pero no, lo que me hice fue la corrección visual. Para no hacer este juego. Ah, entonces se la hizo y ¿qué pasó? Se la hizo y entonces lo que le dijeron fue, cuando salgas te va a arder un poquito. O sea, tú llegas a tu casa, te tomas una panador PM y te acuestas a dormir. Pues él salió. Yo espero que tú puedas poner la foto, porque yo quiero que la gente en edición vean la foto. No te prometo nada. O sea, a él le pusieron unas gafas que él parecía una mosca. Yo se las voy a enseñar a ustedes. Enseñala, por favor. Para que ellos entiendan hacia dónde voy. Pero que el público la vea. A la gente no le interesa, a ver más. Sí, claro que sí. A Alex va a poner la foto. Dame eso, dame eso a mí. No está ponchado. Esa es la mosca testé, que anda, todos tenemos un amor. Esa es la foto tú la tienes, ¿verdad? Es un sticker obligado por favor. Es un sticker, envíame eso, yo te hago el sticker, ahora mismo te lo hago. Parecía una mosca, ya veo feo. ¿Te veía? Pero tú me miras a mí, el que lo dijo fue él, pelea con él. Lo malo no es el chiste, es cuando se ríen de chiste. Me río y no te voy a defender. Pues entonces, yo me lo llevo, él no puede ver, lo llevo hasta el carro. Y una vez llega el carro, le mucho los ojos. Así, bien llorado. Sí, eso es. Bien llorado. Está llorando. Estamos en Carolina, saliendo a las cuatro y pico de la tarde, hay un tapón exagerado, yo tengo que guiar, llevarlo, y él empieza por todo el camino. Eso no fue tanto así. No fue tanto así. Y yo, desesperada, porque es como que, ¿qué le está pasando? Yo, mientras voy guiando, busco el teléfono, llamo a la clínica, me está pasando esto, me pasan con la enfermera, y la enfermera se echa a reír. Y yo... Claro, porque es que... Sí. Y es que se supone que, o él tiene poca tolerancia al dolor, o no sé. Sensible, sensible. Es la palabra sensible. Sí, sí. ¿Qué tú sentías? ¿Qué tú sentías? Papi, era... Bueno, no. Cuando se me fue la anestesia, imagínate que te hagas los ojos abiertos, que te arlen, a la 10. Y entonces era como que, no, no se iba nunca. Era como... Y él rebulcándose. Le ha hecho, papi, estás en el carro. No, 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 él rebulcándome, papi. Yo estaba... ¿Por qué yo me hice esto? ¿Por qué yo me hice esto, papá Dios? ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Cuando te pasan cosas de esto, tú te pones a preguntarle a papá Dios. Este es un caco, un ciego, como... ¿Cómo se llama él? Como... Joey. No, no, no. Como Joey. No, no, pero mi problema no era que me iba a quedar el ciego. Era que se me fuera el dolor. En ese punto, yo estaba hasta el punto de negociar. Déjame ciego, pero que se me quita el dolor. Ay, Dios. Así es. En esa. Ajá, pues le llamo. Pues entonces, yo llamo, se echan a reír y me dicen, mira, sí, él va a tener un poquito de ardor, no es mucho. ¿Que no es mucho? Nadie llora, nadie ha salido llorando de aquí. Exactamente, así. Entonces, que se eche las cotitas y como yo le dije, un aspanador PM. Y yo, pues está bien. Pues llegamos a casa. Las muchachas, yo escucho, me decían, como yo le dije, le va a arder un poco de leve a moderado. Y yo decía, mamá, esto no es moderado. Esto es severo. Esto es severo, ya. Estoy a punto de operación para el dolor. Pues entonces, yo lo saco del carro, hay que subir unas escaleras para el apartamento, lo subí, llegamos, hay que subir escaleras para subir al cuarto de nosotros, lo subo y cuando llegamos me dice, necesito ir al baño. Y yo, pues lo llevo al baño, lo llevo frente al inodoro y me voy a buscar las PM para que él se pueda acostar a dormir. Cuando llego, él ya está saliendo del baño, lo agarro, le doy las PM, lo acuesto y lo dejé solo, lo abandoné. ¿Para qué? ¿Para qué se me pueda acceder? De que yo no podía bregar, yo necesitaba, yo estaba drenada. Sí, como un niño, como un niño. Literal, como bregar con un bebé. Como un hombre sensible que soy un niño. A mí se me había olvidado que mi nena la iban a buscar a la escuela, yo no sabía nada de ella y entonces luego que... Espérate, espérate, ¿qué dijo Misael? Me la agarró unos sorinos porque está siendo lolo. Todavía no hemos llegado a... Ah, sí, ya, bueno. ¿No vas entendiendo el chiste? No, 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 déjalo, déjalo. Bueno, me imagino lo que pasó. Déjame terminarlo. Entonces, ahí... Chico, dañaste el chiste. Me dañaste el chiste. Me emocioné, me emocioné. Pues nada, ahí cuadro en donde está Adriana, ya viene de camino. Entonces, yo, de momento, abre el cuarto, está durmiendo, vamos a dejarlo ahí. Yo no quería estar al lado de él. A las 11 de la noche, eso fue como a las 5, ponle, que llegamos. A las 11 de la noche, me voy a bañar. Eso fue, entro, él ya está despierto con las gafas así. Estaba así, ah, ah, voy a bañar. Y le digo, me voy a bañar y él hace... Leira... Ya, 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 ya. Para, 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 antes de que te metas bañar. ¿No te habías bañado ya? Ajá. ¿Tú no te habías bañado ya? No. Ay, es que ahorita entré y el baño estaba mojado. Y yo pensé que era que te habías bañado, pero ahora no sé si es que me salí un poquito y orinó un chispito al piso. Un deslí, un deslí, un deslí, un deslí. Yo pensé, un deslí. Vamos, que le pasa a todo el mundo. No, ya, ya. Yo abro esa puerta y era una peste a mi agua bomba. Y había una piscina. No era para tanto. Era una piscina. Él nunca orinó dentro del inodoro. O sea, nada. Nada. Nada entró. Me falló la posición. Porque en ese momento, oye, yo no veía. Era oído. El inodoro no tiene ni una sola gota. O sea, que ni apuntó para allá. Me parece que ella va con... Leira, cuando tú dijiste que lo dejaste solo, yo sabía que... No, 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 no. Ya yo sabía... ¿Quién es la culpable? No, no, no es la culpable. ¿Por qué no me has sentado? Por eso, si tú lo ves, tú te sientas. No, no, no. Eso nosotros hablamos aquí. Hombre que se respeta. Hombre que se respeta. Pero si tú estás llorando, ya todavía has perdido. O sea, lo que quedaba de hombriato y había desaparecido en el carro. Homoplateado. Macho alfa. Macho meón. Qué estúpido. Lo que yo pienso es que cuando yo lo dejé allí, él se iba a sentar. Claro. Porque no ves. O sea, no ves cómo tú vas a intentar tan siquiera. Sí, sí. Nosotros morimos macho alfa. Yo pienso que él estaba tan molesto contigo que lo hizo Adriel. Lo hizo Marta. A lo mejor. Claro, claro que sí. Él va bien rápido en la guagua de él. Porque tú sabes que él se pone el pechanguito con la guagua. A lo mejor coge mollo. A gente lleva de casualidad. Pues definitivamente. Yo no me acuerdo. Honestamente. No, doctor. Yo no he terminado la historia. Ok, continúa. Entonces, yo empiezo a pelear. Ya, claro. ¿Qué es esto? Y él con las gafas así bien grandotas. Yo lo limpio. ¿Cómo? Y yo, ¿qué vas a limpiar tú? ¿Qué vas a limpiar? Pues me pongo a limpiar. A desinfectar todo ese baño. Me meto a bañar con esa peste porque la peste nunca se fue. Eso es ácido. Pero no tiene un tiempo que fallece la peste. Eso estuvo mareándose ahí. Oye, hay que comer bien. Hay gente que está comiendo. Después dicen que sí parlo de mierda. Mucho bacon, había mucho bacon en eso. Mucho potasio. Es que yo me tomo las multivitaminas esas flintón y te pongo a orinar. Eso es, eso es. Es que para que multivitaminas flintón, imagínate. Sí, no. Los hombres como yo toman flintón. No, no, no. Deja que Leira termine la historia, por favor. Vamos a parar ya. Pues termino de bañarme, por fin me acuesto y todavía me da el olor. Y yo digo, se me pegó el olor en el pelo mientras yo estaba limpiando. ¿Qué sé yo? Todos los olores, todos los absorben. Y yo hago, ¿cómo tú te diste cuenta que estaba, había agua en el baño? Ah, pues que yo fui a orinar y me mojé los pies. Y yo, ¿y te lavaste los pies? No, yo seguí caminando y me acosté otra vez porque yo pensaba que era agua. ¿Esto era agua? O sea que él llegó y se secó los pies con la sábana. Yo pensaba que era agua. ¿Cuál es el...? Ok, voy a explicar. Para mi defensa. Para mi... Esa risa no me gusta. Esa risa no me gustó. Para mi defensa. Ay, no puede ser. Yo no. Yo fui, yo llegué a casa y yo no me acuerdo. La pesta, chavo, perilleto que había allí. Y se ha hecho a barrita. Olía como a la cabeza de Sebastián. No, no, no. A la barrita. A la barrita. A la barrita del diablo. Pero se ve como que no es una primera vez. Todavía ha pasado algo así. Lo que pasa es que... Bueno, bueno, es su historia. Tú te meas por las noches. Yo no controlo mis infiltres por el tiempo. No, en cuestiones médicas ya yo he aprendido que tengo que ponerle un pamper. Sí, sí. ¿Cómo que un pamper? Eso es así. Un deep pen. Tienes que ponerle un pamper. O sea, me lo dijo mi papá porque él le pusieron... ¿Pero es que está opinando el suegro en esto? Bueno, pero tiene razón. La gente ya sabe. Y la edad ya toca. ¿Y la edad del suegro? No, la edad tuya. La edad tuya ya toca. La gente ya sabe que la otra vez le pusieron seis inyecciones y él se desmayó y se orinó. En una oficina médica. Y a un chalquero también le dijeron, ¿sabes? Como que ellos tuvieron que leer los de mantenimiento entre dos mapeando así. Lo malo no fue que me meé. Lo malo fue... Buen provecho de todo lo que están comiendo. Exacto. Lo malo no fue que me desmayé. Pero desmayé de que me fui 17. Ahí pangal. Y cuando despierto que escucho el... Yo, ¿qué le pasa a este tipo en sí? Porque tú te debientas... No sé si te he desmayado. Pero te levantas como que... No, porque eso es de débil. Te levantas como que... No, no. De hombre sensible. No, no. Y cuando... Como que te levantas a su hora como... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sé yo? Cuando llego y le digo... Ay, como que me marié. ¿Qué sé yo? No, estás sentado. Tranquilo. Ale, qué bueno. No, qué bueno que resate. La verdad, que se rayo. Y cuando miras y para el piso, veo ese charco amarillo. Y yo hago... Eso que está en el piso es mío. Y ella... No, tranquilo. Que eso le pasa a todo el mundo. ¿Qué sé yo? Y le dije... ¿Cuánto te debo? Yo me voy de aquí ahora. En aquel momento los chabones fue... ¿Y de niño tú te me dabas mucho? ¿Te me dabas en la escuela y todo eso? No, de adulto sí. De niño no, de adulto. Lo que me fastidió aquel día fue que... Antes de marearme como un minuto antes... Había... Yo dije algo. Ah, gracias. Algo así. Y salió uno de los enfermeros. ¡Al día! ¡Has hecho una foto, una foto! El mismo muchacho que me estaba ayudando... Cuando yo estaba tomeado ahí. Horrible. Pero estabas diciendo que para tu defensa... Para mi defensa. Yo no me acuerdo la primera vez que fui al baño. Este... Y pues estoy todo, ¿sabes? Estoy moteado, papi. Las PM son fuertes. Tú no te habías tomado todavía las PM porque yo bajé a buscarlas. Esto no sabe. Es que el dolor no te hace olvidar. El dolor no me dejaba pensar, paca. Y pues honestamente no me acuerdo... ¿Y que tú estabas de espalda al inodoro? No sé. Pues está... No sé si es jajoso. ¿Qué sé yo? Se supone que ella fuera y apuntara a ella. Venga, por aquí. ¿Qué apuntarte? Sientas en el inodoro. Aquí, aquí va. Vamos, aquí estamos bien. Pero ¿por qué te cuesta sentarte? Hombre que se respeta, no mea sentado. Pues a la mejor sensación. Hombre que se respeta, no se mea. Yo creo que esa es la... ¿Verdad? ¿Tú te mea encima? La segunda vez que voy al baño. Ni de adulto. Ay, no vengan ahora. ¿Han dormido en una cama mea? Bueno, ayer dormí porque el perro que tenía me meó la cama. A ver si es mejor como yo. Se lo voy a cambiar el nombre al día. Pero Leira, ¿tú no quitaste la sábana ni nada? Al otro día porque la lavadora estaba dañada. Ave María también. Peor, peor. Es que es puerca. No, porque el lado tuyo era el que estaba mea, uno el mío. No, pero yo voy al baño a la segunda. Yo no puedo verte igual después de esta historia. Ni de la gente. Ahora, yo voy al baño y estoy llorando. Pues estoy con las cosas esas que no veo bien. Y digo, esta tarea se me dio bañado otra vez. Pero no me dio el olor fuerte. ¿A quién le apestó? ¿A quién le apestó un peor? ¿A quién le apestó un peor? A nadie le apestó un peor y tú le dices, no apestás. Pues así soy yo, pero con mi... Ah, pero quiere decir que ya tú estás acostumbrado a eso. Porque uno se acostumbra al olor si uno está todo el tiempo orinado. A ti hace, tú tienes un peor y tú haces... Bueno, no, pero ¿cómo tú no vas a reconocer el olor a orinar? No lo reconocí. Bueno, porque estás acostumbrado ya. Y dije, contra, se la que él se bañó y me acuesto de nuevo. Y me acuerdo que, ¿sabes? Vamos, nos vamos a mentir, nos vamos a mentir. En la cama, hice así con los pies. Para que se secaran. Pero, vean aquí, ¿cuál es la terapia alegre? Porque nosotros traímos al Tony aquí y lo que hemos hablado es de miedo. ¿Qué ustedes piensan de esto? Que cuando ese hombre siga creciendo con más edad... Siga creciendo. Creciendo no, pero mientras la edad haya... La montaña de Rusia, déjale pa' abajo ahora, es la picada. Ale está en la picada. Tú estás en la picada. Cuando esa picada siga... Siga, exacto. Los orines van a llegar a... Exacto. Este es el momento. Y el poca... Y yo estoy hablando. Este es el momento de hacer todo lo posible para buscar ayudarle. Pero eso es por no sentarse. Yo no controlo mis esfínteres. Pero desde ahora ya te tienes que sentar. Exacto. Desde ahora ya... O sea, llega ahí y te sientas. Ya está en la edad. Llega ahí y te sientas. Su consejo es que yo ahora lo obligue a que se sienta. A sentarse, claro. Cada vez que él va a ir a orinar, tú vas con él, te sientas ahí, papá. Hasta que no... Caballero que me está escuchando. ¿Qué usted opina? ¿Usted opina que los hombres deben mirar sentados? No, pero cuando llegan a tu universidad, sí. Exacto, sí. El problema eres tú, Ale. Eso no es una historia que yo oí con pan y todo el mundo está hablando aquí. Me acababan de meter un láser en los ojos. De que se meó. O sea, tú... La operación... Pero Ale, pero tú hablas de que ni te da el olor a la mía porque estás acostumbrado ya. Me acababan de meter un láser en los ojos. Pero después del láser se ve... Ve como... Tú sales viendo. Sí, sí, tú sales viendo, pero como tienen las cosas esas... Ah, tú dices que... ¿Cómo es el láser? No, no, no. 20-20 después, como que ahora. Ah, no, 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 no. Antes yo no veía así, a este nivel... 20-20, ¿verdad? 20-20. Pues 20-20 tú llegas al inodoro, te sientas. Sí que se pone cuando mejor... Te estoy diciendo que tienes unos cosos en los... Pero tú viste la foto. Pero eso es que no ves nada. Está sellado full. No, tiene unos... O sea, pues ves algo. Veo vago. Sí que no... Entonces, no tienes mucho con qué trabajar, o no ves qué... O sea, ya eso tiene también... Ya veo por dónde va, ya veo por dónde va. Ese ratito... Si estás buscando... Sí, sí, limito. Es lo que tiene que yo diga, compruébalo. No, no tiene que comprobar nada. Lo comprobamos si te measte. Ya sabemos. ¿Qué se supone si usted es macho de verdad y tiene como... Estás casi cerrando. Eres como un buen boricua. Te sientas y eso va a casi tocarle la agüita. Exacto, ya. A casi tocarle la agüita. Y ya, ¿me entiende? Pero... Él no dijo a casi tocarle la agüita. Pero, si no eres dotado, pues te puedes... Ahora puedes mear la tapa. Si me da la tapa, ya tú... Nos echamos con el quebrado. ¿Cómo es que no llegamos aquí? Lina, tú trajiste el tema. Casi tocarle la agüita. Tú estás bien emocionado con... El inodoro tuyo es bien chiquito. Exacto, es bien bajito, es bien bajito. Porque esto nos echábamos ahora. Tremendo, este bosca va, súper bueno. Ahora entiendo, porque es Tony y él Tony. Exacto. Ay, Cristo, pues para mi defensa, yo quiero saber si los caballeros piensan que nosotros los hombres debemos orinar sentado o de pie en caso de emergencia. Yo, yo de pie hasta que me muera. Yo voy a coger el consejo de los chicos aquí. Sí. Que te vas a sentar de hora en adelante. Porque yo dije aquí en un podcast que a veces uno se levanta a las dos, tres de la mañana, todo el mío. Tú no estás para estar prendiendo luces, para estar apuntando. ¿Qué tú haces? Pues tú te sientas. No, tú pones la mano en la pared. No. Tú te balanceas. Porque cuando tú no te levantas, medio asurado. Pero eso tiene que saber si tú no eres inconsidado, pues tienes tus cosas también. Si estás buscando que te diga a comprobarlo. Sí. No, porque si tú no eres así, te tienes que... Hay complicaciones. Exacto, hay complicaciones. Uno tiene como que, tú sabes, sacudirse. Es diferente. Pero sí, me ha pasado que... Es una técnica diferente. Sí, cuéntanos, ¿cómo fue entrevistar a Bad Bunny? ¿Cómo fue esa experiencia? Sacudirse. Le pones la mano y... Pues eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo fue la experiencia entrevistada a Bad Bunny? Un brinco de me a Bad Bunny. Exacto, vamos allá. Luego de eso. Nada tiene que... Yo tuve que cambiar el tema, gente. Sí, sí, ya. Porque si ya se estaba yendo muy... Pues fue una buena experiencia entrevistarlo. De verdad que, aparte de entrevistarlo, fue un vacilón. O sea, estuvimos allí, estuvimos hablando muchas horas, aparte de entrevistas, y fue cool, fue algo cool. Yo tengo una duda. Yo no lo he visto... Yo nunca he visto a Bad Bunny así como que de frente o algo. Nunca he tratado con él de frente. Es... Es... Ok, porque él tiene ganas de serio. No me parece. No, de hecho, no. Como que de introvertido. Es como que no lo veo que llegue. Papi, como... No lo veo así, lo veo bien. ¿Es así o es un personaje? Bueno, me imagino que dependiendo. Yo no puedo decir cómo sea con todas las personas, pero es una persona bien a fuego. Es bien a fuego. Como que te hace sentir bien. Como que, ah, Choc, es la que hay. Ok, ok. Este, no te mira por encima del hombro, como hacen quizás ciertos artistas, ni nada por el estilo. Es una persona súper a fuego. Y, pues... Y, ok, pero la pregunta que todo el mundo, yo creo que... Bueno, no, todo el mundo tiene, pero... Me vas a quitar la pregunta, yo creo. Ah, pues te tiro a tu mano. No, 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 dale. ¿Cómo rayos tú cuadras una entrevista con una de las personas o la persona más influyente de Puerto Rico? Y de... Y de... Y yo no sé si me atrevo a decir que sea América Latina, venga alguien y se queje, pero... Pero con una persona como Bad Bunny, ¿qué? Del mundo, dilo. Mundial. Mundial del mundo. Yo creo que nadie lo puede... Yo creo que nadie lo puede cambiar este cuadrado a eso. Yo pienso que es que te vean y les guste tu trabajo, pero aquí hay razón y decidan que tú eres el medio que ellos quieren... Ah, o sea, él fue el que hizo el approach para... Sí, porque qué voy a imaginar yo que... Pues, hola, este, te quiero entrevistar. No, no, eso no... No, puede ser que a lo mejor te haya hecho un approach. Ah, pues mira, este no tengo nada que hacer. Pues mira, en verdad que no, porque pensé que eso nunca iba a pasar y todavía como que yo digo, diacho, esto pasó, sucedió. Pero yo creo que esperar, esa gente decide a quién quiere que lo entreviste y ya. Sí, sí, rapidito, rapidito. Imagínate. Con los temas que estamos tocando... Benito, Benito, imagínate. Lo va a querer venir. Lo va a querer venir para acá. Hablamos de mea, o sea, de incontinencia. Cosas bien humanas, bien humanas. Cosas humanas, cosas humanas. Bien humanas. Ya quiere decir que no va a venir para acá. Ya para que chavienda. ¿Y cómo has trabajado de esta parte de que ha habido como que mucha crítica? O sea, yo vi un video en donde él que me molestó. Yo estaba molestada. Alguien estaba diciendo, ah, le dieron la entrevista porque es que ellos dos son de Vega Baja y es que se conocen y es que se conocen y como que es por eso, porque hay una amistad. Claro. Primero, yo no soy amigo de él, ¿me entiendes? Él está viajando el mundo y yo estoy aquí en Puerto Rico tratando de subsistir, de pagar la luz. ¡Ah! Y que Luma me quite la luz y todo eso como cualquier puertorriqueño. O sea, yo no soy amigo, ni hablo con él todos los días, ni soy su mejor amigo, ni nada. A mí simplemente me llamaron, le está gustando el trabajo, pienso que estaba haciendo últimamente con entrevistas, pienso que más profundas, creo que es eso. Creo que él quería ese formato y me llamaron. Bueno, las críticas realmente, si ya tú llevas más de dos años creando contenido, ya las críticas se supone que no te hagan tanto efecto. Hay críticas que tú tienes que ver porque quizás tú la cagaste. Me puede pasar ya, che, tengo 500 comentarios, ¿entiendes? Una crítica constructiva, nunca. Hablamos de Coulson y toda esa gente. ¡Ay, tira, no! ¡Celloso! O sea, que hay críticas y hay críticas, pero a mí, yo creo que en mi caso, yo siempre he sido desde la high, que quería hacer teatro y qué sé yo, y todavía, el son de hoy, yo siempre he sido una persona que todo el mundo me dice, ah, tú no eres la gran cosa, que tú no eres muy bueno, y que siempre lo que voy a hacer, toda la vida siempre me lo han dicho. Y es como que es una palabra más de una persona y yo pienso lo mismo, yo no soy el mejor en nada. Yo simplemente quiero seguir viviendo de lo que me gusta hacer y me atrevo a hacer las cosas. Pero no soy una persona que, o sea, desde que estaba estudiando en Upra, que ahí fue que conocí a Les Díaz, hicimos unos videos y eso. Y su voz ha mejorado mucho. Y que mi voz era más odiosa. No, no era odiosa. El pitch, el Tony hablaba. ¡Ey, este toro! ¡Ey, este toro! ¡Ey, este toro! Yo me acuerdo todavía, es que si yo lo escucho todavía. Tengo el piiii de ese día. Cuéntanos cómo se conocieron. Pues eso es así, yo súper fan de Ales Díaz todavía, siempre. ¡Muy bustero! Claro, y siempre como que, ah, yo quiero conocer. No quieres hacer podcast con el perro, eres fan. No, vio. Exacto. Gracias. Que no, uno cuando... Él era fan hasta que se pegó él y ya. Yo soy fan de Baponi. Baponi me dice ahora, ¿quieres hacer un podcast? Y yo digo que sí. No, yo pienso que, qué sé yo, en mi caso, yo soy súper fan todavía de Ales Díaz. O sea, es que pasa que hay gente que cuando uno entra en esto, y me pasa ahora como que me quieren comparar con Chente y todo. Yo soy también súper fan de Chente. Y yo como, ah, comparé con Diablo. ¿Qué pasó? Hace poco, como que Chente entrevistó a alguien y yo comenté normal, como fanático que soy. Como que es chico, pero porque... O de apoyar, para apoyar. O apoyo a Chente, o como fanático que soy, como que digo, dache, pero le dieron una entrevista a él, normal. ¿Sabes? Ah, porque tú dijiste, ah, le dio una entrevista a él, como para chaval. No, no, no fue para chaval. Fue como que le dio entrevista a una persona que yo digo, pero tanta gente, ¿me entiendes? Como que es una persona controversial y pues normal, pero a veces uno como fanático, pues comenta, como si estuviera comentándole a cualquier persona, ¿me entiendes? Y entonces empezaron los comentarios, ah, estás enchuletado, porque te dieron entrevista, hay un montón de gente, papi, ¿te quieres comparar con Chente? Y yo digo como que, o sea, yo soy súper fan de Chente. Y a veces pasa que cuando uno entra en esto, la gente cree que uno deja de consumir, o de acordarse de ciertas cosas que pasaron. Que no vea a nadie, o ya te llevas mal con todo el mundo. O que no vea a nadie, o te llevas mal. O sea, yo sí a veces digo que cuando tú entras a esto, pues se pierde a complicar la cosa, en que tú tienes, qué sé yo, si quiero hacer en esta semana tantos videos, tengo que hacer estos videos, y tengo que enfocarme en mí, que pareciera como que me olvido de cierta gente, o no sabía de cierta gente, pero no, es que quiero seguir manteniéndome, pero yo digo que ahí está. Mantener un buen contenido. Pero yo digo que hay tanta gente que marcaron, y lo que Ale hizo en las redes sociales, eso tiene que estar en los libros de historia, que gracias a ti, tiene que estar. Y gracias a ti hiciste todo esto. Que él se luce, abre, se le suben las chuletas a él. Y el día que me entrevisten para hacer, mira, queremos que tú marques la historia. Mira, yo voy a contar la historia de este muchacho que decía que era fan y toda esa manera. Y yo le dije para hacer un podcast. Y me dijo que no, me rechazo. No, no, me dijo ni que no. O sea, no me dijo. Y gracias a eso, concibió a Vaporto. Sí, 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 tú hubieses estado la historia de los momentos diferentes. Cuando tú ves, hay gente como Ales Díaz, Chente, qué sé yo. Tantas personas que todavía se mantienen, y uno dice, ahí es donde yo quiero llegar. Porque uno nunca va a ser el número uno, porque siempre aparece gente nueva. Y hay alguien que en esta generación los entiende más. Pero cuando tú sigues viviendo de lo que a ti te gusta, yo pienso que... Esto es una pasión. El que siga haciendo esto, como a veces nosotros decimos, hasta de gratis. Claro. Es como que me gusta mucho. Es como que eso. Entonces me pasó también que cuando terminé la entrevista, todo el mundo estaba celebrando, pero yo no sé por qué. A veces como que no celebré mucho. Yo estaba asustado. Tengo que seguir metiéndole. Tengo que seguir dándole. Sí, sí, sí. Tengo que sentirte que ahí subiste a otro nivel. Claro, pero en estos días dije, bueno, porque me van a disfrutar el momento. Se dio esto. Uno sigue haciendo lo que le gusta. A veces somos mal agradecidos en esto. Sobre las redes sociales pendientes a tantos números y no entendemos que nos dieron una oportunidad y estamos ahí. Estamos haciendo lo que nos gusta y eso es lo mejor. Así que a mí las críticas, por ejemplo, pues me da lo mismo. A veces me critican hasta a mis panas positivamente porque yo estaba diciendo a Yoba como que, Acho, quiero hacer una obra de teatro. No, porque tú no sirves para obra de teatro. Pero la voy a hacer, ¿me entiendes? Y es como eso. Es como enfocarte en lo que tú quieres hacer. Yo me acuerdo cuando conocí al Tony fue por Toché. Toché en aquel momento. Salud a mi pana, Toché. ¿Pero qué está la vida, Toché? Pues, Toché, ya no... Usted no, usted es súper curioso. Está súper nice. Está volviendo ahora a ser este pari y demás. Y Toché en aquel momento fungía, ¿fungía qué se dice? Como manager. Sí, porque era el hijo de alguien que... Profesor y... Se me fue el nombre, puede ser. Edgardo. Edgardo Pérez. Sí, de televisión. Anyways, pues él me dice, mira, está este muchacho que está bien pegado en las redes. Pero vivíamos en Orlando para ese tiempo. Y yo todavía no estaba... Esa vez, no te había visto. En mi radar no habías caído. Y yo, el Tony, el Tony. Y yo, no, no, no. Cuando él me enseña el video, veo que está haciendo preguntas tipo random en la universidad. Pero el video estaba bien montado al punto de que... Tú decías, yo sé que la contestación se la tienen que haber dado, pero él solamente puso la parte que la persona hizo. Y lo cortó para que el video tuviese. Y yo... Hasta que lo hiciste conmigo. Y yo, hijo de su... Vamos a hacer algo con él. Y vamos para allá. Y cuando llegamos a la universidad, estaba este con su corillo allí. Y ya, ah, me dice, ah, mira, está por ahí, qué sé yo. Hola, tío. Y este macho ha salido... Y yo como que... Toche, dile que baje la voz. No por nada. Era como que... Sí, siempre ha sido así. Yo le quedé a la universidad. Yo creo que... Yo creo que de ahí empezaba el hate antes de acelerar, que yo siempre estaba gritando por encima de todo el mundo. Era un pitch bien arriba. Anyway, empezamos a hacer el video. Y Tony siempre le preguntaba a la gente, mira, ¿podemos hacer esto? La gente como que sí o no. Y yo dije, achos, no vamos. Me acuerdo lo que fue. No, él no preguntó. Fue para allá. Nosotros cogíamos... Era como que sigue grabando. Olvídate. Le preguntamos al final si quieres salir o no en el video. Y así... De hecho, así fue que lo hicimos. Ese. Ahora viene mi queja. Con Bad Bunny. Con la... ¿Verdad? Por eso traje esto. A todo brinco. A todo brinco. Si no, me estaba hablando de Bad Bunny. Y yo dije, ¿cómo fue que te conocí? Porque mi queja con la entrevista de Bad Bunny ha hecho es que la entrevista, el video con más vistas en el canal de Tony era el segundo, era el mío. Y ahora soy el tercero. Entonces bajé de ranking porque Adriana Luna también me había pasado. Y yo... Pero si tú supieras que ese video cogió más video que tú piensas porque a mí me había hackeado. El Facebook. O sea, que tenía más video. Y yo volví, por lo menos en Facebook, yo creo que tiene un millón. Como quiera. En YouTube, este... Yo creo que en YouTube también yo los volví a subir, que tenía incluso más. Esto es algo... Acá, cuando... Este subió el video de Bad Bunny, ¿verdad? Y yo por acá texteándole, jaja, Bad Bunny, este... ¿Cómo era que decía? Este... No me acuerdo. Era como que jaja, todavía pídeme la bendición. Nomás pasaba el rolo, lo que sé yo. Porque el video estaba... ¿En dos horas? No, no, porque el video estaba... No, fue un poquito más, pero estaba trancado. ¿Sabes que cuando... Ah, sí, que sí. Cuando se va demasiado de vista, se tranca creo que como en 3.000 vistas. Sí, yo estaba bien trancado que estaba. Y era como que... Ah, no me has pasado, no me has pasado. Pero fíjate, también la otra experiencia que fue bien loca y no me imaginé que iba a pasar así es que no había tenido un contenido tan robado en mi vida. O sea, es algo bien loco como en menos nada. Yo quedé, ¿verdad? En tirar la foto ya y como en menos nada ya en 5 minutos, 10 minutos ya habían clips a montones y hay clips que tienen 50 millones de views. Otra país. Y yo, ¿dónde estoy? Y mi tisto cuando lo tiraba. Esto no es contenido tuyo. Y yo, ¿qué es esto? Y eso le dice al tisto. Tú no ves esos dos cachetes que se parecen a estos dos. No, está brutal. En Twitter yo no tengo Twitter pegadísimo. No tengo Twitter. El tisto que más views tiene no es en mi página. Son siempre gente que lo edita a su manera. Y yo, qué es lo que era este mundo. ¿Y cómo lo pueden subir si no es de ellos? No, en tisto y eso lo pueden subir. En YouTube no. En YouTube le salieran pero en tisto si eso lo jodan por ahí que en tisto una plataforma está medio loca. Sí, pero como tú dices que no te dejaba a ti. Cuando yo lo subí en tisto tú puedes chequear en tisto como que ahí como que salen los videos y te dicen si están bloqueados o si no de esto. Entonces siempre salían en rojo los de Bad Bunny. Porque yo me doy cuenta cuando lo veo y como si ya pasó es Bad Bunny y ya pasaba media hora y solamente tenía 20 views. Es imposible que te haya 20 views. Y cuando tú lo chequeas que hay una manera como que empieza a dar vueltita a eso y boom está bloqueado estos videos. No es contenido original. Ya alguien lo subió. Ya lo subió y cuando yo chequeé todas las páginas me han subido con un montón de views y fue algo bien loco. Fue algo bien loco. Esa entrevista la has visto más gente de lo que uno piensa. Sí, bien verdad. De, de, ok, si, a lo mejor esto es una pregunta media chisi, pero ¿ha cambiado algo en tus cuentas después de esa entrevista? ¿Cómo que en mi cuenta? O sea, ahora mismo en la seriedad que le daban a tu trabajo ahora te ven más como que, ah no, ahora sí vamos contigo. ¿Te han caído más entrevistas? es evidente. O sea, pues, este, ahora mismo tengo un montón de entrevistas y... Eso son un poquito guillo, como que... Pero es que Alex hizo la camisa. Es evidente, pa. Es evidente que he crecido. No, pero no lo quería decir no, Guillo, lo quería decir como que es evidente que pasa, que pasa eso, porque no puedo mentir aquí, o sea, el que me conoce sabe que soy humilde, pero yo no voy, no, papi, yo... Pero humilde yo te conozco. Por eso, de verdad, es evidente, como que la pregunta es estúpida. No, todo sigue igual, todo sigue igual, incluso hay gente que se cree que yo tengo el número y que hablo con él todos los días. Yo fui hace poco, este fin de semana pasado fui a un evento de... Te llamas Digitize, y te mencionaron. De verdad. Y dijeron hasta cuánto tú cobraste por ese evento. Ey, mira para allá. Yo voy a decir algo en serio, todas esas cosas son mentiras, todas esas cosas de yo he entrado a... No, no, la persona fue súper cool, de la forma en que lo hizo, fue elegante. Ya, ya. Y dijo, mira, chinchero, Ale, lo metiste en problema. Es que no, pero es que yo he chequeado. Yo he ido, yo he ido, el de Molusco. Pero lo que dijo fue, él estaba hablando de lo que eran los views en YouTube y qué sé yo, y de cuánto generan y qué sé yo, y él puso como ejemplo el video del Tony en el ejemplo que le estaba dando, que era como que iba, iba, no lo dijo, esta entrevista más o menos hace tanto, y yo dije, no, el Tony. No, 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 pero, se acordó del número y sonrió. No, pero que yo he chequeado todo eso y yo digo que eso no es acto nunca. Yo he chequeado cosas que no pasaban, por ejemplo, en YouTube, que solamente hice 100 dólares y cuando chequeaba el Tony hizo 25 mil, tío, qué es esto, ¿me entiendes? Como que a veces te tira las informaciones de eso, te las tira bien mal y que yo hice 25 mil dólares, yo hice más que 200 dólares, ¿me entiendes? Tony, por esa entrevista, por esa entrevista el va a Venecia. No, yo he ido a Venecia, yo no, yo le incluyo verde y yo no lo doy verde. Está bien limpiecito. Yo no he ido a Venecia, fue Juan que fue a Venecia, fue Juan que fue a Venecia. Le dio brecha para pagarle a Juan para que fuera a Venecia. Espérate, Juan se llevó la mitad o algún porcentaje de ahí y con eso se fue para Venecia. Yo creo que ahí está el... Pero, ok, lo tenemos ahí atrinchonado. Aquí esto está... Esto me gusta. Pero, por ejemplo, algo como Chente que hablaron de tu entrevista, aunque no necesariamente fue algo en teoría positivo lo que hablaron de ti. Como que eres algo que supongo que te pompea porque antes a lo mejor no hablaban tanto y es algo que probablemente Chente, vamos a ser realistas, él quería hacer. Si alguien quería esa entrevista de Bad Bunny era Chente. Yo creo que todos hubiesen querido esa entrevista. Pero yo pienso que todo el mundo quiere esa entrevista. Pero él fue el que... Yo creo que muchos creadores de contenido para no tirarle a ninguno específico vieron y hicieron... Lo que pasa es que en Puerto Rico yo tengo que decir a diferencia de otros países como España y qué sé yo, no voy a decir lamentable porque pues es una bendición pero tú ves en los podcasteros más grandes de allá por ejemplo un Jordi White un Jordi White nunca necesariamente cuando tú ves los views más grandes no es que tiene un invitado espectacular o una mega estrella a llegar a Blaté más profundo como que este hombre tuvo 20 años preso en tal de esto de España entonces pues culturalmente la gente se sienta más a escuchar esto Puerto Rico le encanta el bochinche o le encanta ver el yache aquí está la superestrella por ejemplo mañana es una realidad yo puedo tener a Karol G y quizá la entrevista no sea la mejor pero esos números van a explotar y es como que si tú ves todos los podcasteros le han cambiado la vida Molucco le cambió la vida a Noel y a Chenter le cambió la vida también cuando va a poner una entrevista es como que esperar ese momento creo que no puede ser justo compararnos con los youtubers españoles porque es más grande yo entiendo el mercado es mucho más grande ahora alguien que yo te puedo decir y te la doy es con los dominicanos que aunque el espacio es más grande y son más dominicanos que boricua aún así ellos tienen no dependen de un artista para tener muchas vistas muchas visitas en su contenido sí pero dependen también de muchos chismes o dependen de muchos regalos como que hoy te voy a regalar el iphone 16 con esta y mucha gente cada país tiene su truco cada país tiene su cosa o de momento se van a las manos se pelean es que es verdad por ejemplo a los focos esa gente constantemente es como un bochinche y de artista y entre bochinche entre ellos mismos y es un drama todos se están peleando pero yo creo que Puerto Rico está haciendo algo bien lindo en los podcast que la gente quiere informarse como que los podcast que ellos la realidad los que últimamente se están moviendo a partir de esa entrevista son políticos o gente que no son famosas a mí me gusta mucho lo que haces con el boriguazo el boriguazo y que dije boriguazo me tripean un montón creo que lo hemos hablado ya antes el boriguazo de verdad yo pienso que me ha cambiado la vida también porque fue la primera persona que la gente empezó a dármela porque la gente no me la quería dar la gente quería al preguntar a la calle al preguntar a la calle al preguntar a la calle y yo creo que esos primeros conceptos te siguen todavía que es algo que yo nunca he dicho los videos de Preguntar en la calle yo no los voy a volver a hacer ¿me entiendes? esto es una premisa por aquí no los voy a volver a hacer porque aunque siempre todavía tengo esa batalla tengo estos videos en la calle o que se yo yo pienso que la evolución tiene que ir sí o sí y entonces una vez yo pensé cuando estaba haciendo un video en Ponce que el video se dio y pues tuve que estar en muchos lugares que que antes se me hacía más fácil como que se me hacía más cómodo y yo decía yo voy a tener 50 años y en que este concepto es bueno dímelo mi gente que es la que hay cuál es la pregunta o sea yo me tengo que retar y yo sé que es fuerte yo sé que es difícil sé que la gente se cree ay mira ahora mismo tienes esta entrevista que pasó con Benito no ha sido difícil llegar fue difícil llegar y por eso nadie la gente puede hablar pero nadie sabe las horas que yo paso para hacer un clip los conceptos que yo tengo que pensar el thumbnail la gente no sabe lo difícil o sea tú salir de crear y llegar a tu casa y tener en tu mente todavía cómo puedo este ese concepto seguir creciéndolo y realmente que se afecte muchas cosas que hay alrededor porque no estoy dedicando tiempo porque simplemente estoy siendo una máquina de cómo seguir creciendo es algo fuerte ¿qué es lo más que te drena a la hora de crear contenido? ¿qué es lo más que me drena? yo pienso que cuando yo empecé ahora es que ahora mismo hay que meterle demasiado de consistencia y es bien drenante porque yo lo que disfrutaba de antes que es lo que lo funciona para mí eso es lo más drenante porque yo lo que me gustaba de antes era que tú decías por ejemplo hoy martes sale video jueves y eso se quedaba en la publicación ya el algoritmo no te permite que tú dices hoy martes sale video jueves ahora mismo lo veo un 5% o cuidado si lo veo un 3% y yo hablando es que acaba de llegar un invitado y se dice como que sorry se puso rojo y tocó el mago bari 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 para acá entonces como que era eso te permitía más yo me acuerdo que era más que 2 o 3 videos al mes de videos de preguntas entonces para tú querer estar ahora mismo dando batallas y peleando con tío no peleando porque yo no pienso en la competencia así pero que mantenerse ojalá se mueran pero dale no pero entrenante entrenante y no sabía el nivel a veces es enfermizo te escucho y eso es lo que yo veo en Alex entonces hay veces que yo le digo no lo dejaba no 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 lo que digo es que a veces no se disfrutan el proceso están hicieron algo y ya están pendientes a la siguiente movida entonces estás en una computadora ahí buscando buscando no apagas en el caso de Alex que tiene 2 nenas que a lo mejor están y no comparten porque él está como que entonces hay veces que yo le digo ve a paso ve otro paso ah perdón es que ya yo pensaba que te iba por allá y te conozco le digo como que sé que tienes unas metas pero también eso yo mientras más metas yo abe maría no voy a hablar no voy a hablar no voy a hablar es verdad es verdad a mi me dijeron no hablé de más que tú es familiar eso es lo malo es que eso es algo que hablamos tú no puedes hablar cosas bonitas o que alguien esté halagando a Alex porque él tiene que cagarla que es lo que él acaba de hacer y yo iba a decir algo positivo de él ya no lo voy a decir ya no lo voy a decir no lo diga no se lo merece no se lo voy a decir pero tú te drena te drena y para mantenerse te has drenado es parte ok ahora me voy a hablar en serio todo el trabajo tú no te lo disfrutas o sea como tú dijiste eso él no se disfruta es como que ya este video se fue viral ya ya estás pensando en el otro no como que ah que cool lo que crees es que este ha sabido salir de la radio llega está un rato en la casa con Leira como algo yo llego a hacer un podcast terminamos el podcast él lo edita y después para irse a dormir para no a dormir no en la cama estoy con el iPad para que te sigas un clip también para que un clip también y para el clip también y meterle es lo más que a mí me drena pero a mí me drena los clips yo he sabido estar cuatro horas por un clip le damos un saludo Kero Pide un pana super cool que hace también contenido yo le llamo el chente cristiano este y pero y él hablamos de lo mismo cada vez que estoy hablando con él me dice aquí estoy haciendo clips y todo el tiempo es como que los clips lo tienen bien drenado y él lo hace todo también es que esa es la desventaja que hablamos de los extranjeros españoles la gente que tiene porque tienen yo sé pero estoy hablando de la desventaja que tenemos porque ellos tienen su equipo de que eso es algo de hacer clip que en ese no lo mejor o sea que están diciendo que los dos son unos macetas y no tienen equipo para que no estoy diciendo que es maceta porque es que yo he intentado que Misael haga los clips pero chacho pero hay gente pero hay gente que no 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 le gusta entregar como quien dice este su el el yo he tenido gente que para ah menos clips yo te pago lo que tú quieres que se yo y cuando una persona literalmente es un trabajo y no piensa en que cuál es el momento que no lo va a hacer como tú no y que por eso porque ustedes ya conocen también su no tienen timing no tienen timing porque lo que pasa es que hay gente que como ya lo tienen montado se hace un molusco pues tira el clip que tú quieras que se yo la gente va a entrar cuando tú tienes que retarte y llegar a donde tú quieres llegar los clips los tienes que hacer tú en el caso de Ale cuando Ale es bien afrentado con el control de su contenido entonces esto es una queja yo no sabía que tú estabas una queja tú vas tú lo quieres ayudar y sabes que probablemente mandes el clip y te va a traer te va a decir me encantó pero sabes que yo le haría esto y esto y esto y yo como que fíjate Ale nunca me ha dicho eso dale pues me ha dicho no es que a veces cuando vamos que ahí tú eres malo los pagados los pagados está bien porque es mi trabajo pero cuando es por amor al arte y mi arte se está pero él dice por amor al arte pero es parte de este podcast sí pero pero a veces tiene un valor escúchame yo soy parte de este podcast por amor al arte esto tiene un valor de amistad tremendo grande enseña los DM todo lo que has cobrado por ahí enseña los DM y todas esas personas esas muchachas que te están escribiendo por DM no no a mí nadie me escribe todo lo contrario vale enseña los DM porque no enseña los DM vamos a dejar esto hasta aquí porque esto se está poniendo caliente gente gracias por habernos acompañado de verdad Tony gracias por aceptar la invitación por el entonces fue rápido pero es por eso porque después te volvemos a invitar no por eso porque entonces cuando ustedes cuando llega Baribari esto se acaba ya entiendo esto Baribari la próxima semana que viene gracias por chotear todo tenemos a Baribari aquí se graba semanal de la boca bueno te estoy ayudando te estoy ayudando tres contenidos para tres semanas cambiamos la camisa pero gracias por haber estado con nosotros yo sé que tienes una agenda bien cargada estoy feliz no estás haciendo nada y esperas que vote a Juan y te ponga a ti por favor en algún momento si quieren y todavía está en vamos que a mí no me molestaría sacar a Misael yo te soy del espacio a la milla le dijo que me saca a mí porque después porque ya no puede ser yo y gracias gracias por invitarme y siempre agradecido con Alex Díaz yo digo que Alex Díaz ¿puedo decir algo triste? zumba zumba si él va a lucir mal si él va a lucir mal si él va a lucir mal sí pero en verdad yo digo que Alex Díaz es de las personas que más me ha inspirado a crear a seguir dándole y esto yo sé que parece un cliché qué sé yo pero gracias por lo que hacen y gracias por nunca dejarla caer por seguir por estar en cada generación y personas como tú son sumamente importantes para lo que vamos creciendo es que lo dice a mí gracias vamos creciendo vamos gracias bueno no nos deja de crecer eso es cierto gracias por decirlo y creo que el sentimiento y yo digo y lo dije ahorita afuera pero me tripea mucho vacilar con el Tony porque yo lo puedo nos podemos tirar y no nos enchimbamos y en este ambiente pasa mucho que tú te vacilas y son tochi pero con él hay jíbaros hay jíbaros espérate que eso no lo hayamos traído aquí yo puedo vacilar con él gente esto se acabó yo dije que son jíbaros de esta época pero yo puedo vacilar con él y lo toma cool y nos tiramos a veces yo creo que si los DM de nosotros se hicieran públicos fuera peor que el chat de y más con Cristo que de repente tiras algo que no tiene nada que ver ¿cómo es? ah que es Cristo se desaparece 3 meses pero no Cristo Cristo el YouTube y yo dije anda pero 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 no somos profesionales y cada vez que venimos a un podcast yo pongo mi teléfono a vibrar y yo esperaba que los invitamos a lo mismo pero no lo hace gente gracias por habernos acompañado recuerden que si quieren hacer tu podcast lo puedes hacer en Engage Studios están en la Winston Churchill pasan por aquí tienen parking el único lugar que tiene parking wow me perdiste vengo para acá muy bien así me gusta así me gusta así que lo pueden hacer en Engage Studios en la Winston Churchill pasen por aquí también tienen estudios de fotografía y de podcast Leira gracias por acompañarnos Leira Alba en todas las redes sociales el Tony el Tony el Tony el Tony en todas las redes sociales la gente sabe que Misael lo pueden conseguir como tu gatito chulo exactamente Misael Millán 88 en Instagram y a mi como Alex Díaz en todas las redes sociales gente nos vemos el próximo martes no jueves jueves el próximo martes ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millán en La Terapia El Podcast Misael Millán 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 Misael Millán